Y es que esta persona ha pasado de ese Norwood 3 con Vertex a un grado 1, donde es prácticamente imposible pensar que tenga alopecia. En este vídeo vamos a ver tres evoluciones realmente espectaculares de pacientes con alopecia androgenética que antes de empezar el tratamiento partían con alopecias muy parecidas, pero con edades muy distintas. Será muy interesante analizar la evolución de estos hombres que tenían 18, 26 y 50 años antes de empezar el tratamiento. En este primer caso veremos la evolución de un paciente de 18 años que partía con un Norwood 3 con Vertex. Como vemos aquí, esta persona tenía afectada la zona frontal, donde tenía unas enterradas bastante pronunciadas. En esta siguiente imagen vemos como también tenía afectada la zona de la coronilla, aunque por suerte esta zona estaba más poblada y lo más seguro era que si empezaba a tratar su alopecia pronto consiguiera cerrarla por completo. Sin duda la parte más compleja de solucionar con tratamiento era la zona frontal, pero esta persona tenía a su favor que iba a empezar el tratamiento de forma temprana, poco tiempo después de tener signos evidentes de que estaba perdiendo pelo. Y es que en cuestión de un año esta persona pasó de tener un pelo prácticamente perfecto a un Norwood 3 con Vertex. Pues bien, este paciente usó una fórmula con finasteride tópico al 0,25% y minoxidil tópico al 5% una vez al día durante un año y medio. Como vemos aquí, como todo hacía apuntar, esta persona ha conseguido cerrar por completo la zona de la coronilla. Vemos como el cambio en esta zona fue sencillamente brutal. Hasta aquí todo bastante normal, pero la pregunta que seguro que te estás haciendo es qué pasó con su zona frontal. Pues bien, aquí tenemos su estado actual y vemos como el cambio ha sido sencillamente increíble. Y es que esta persona ha pasado de ser Norwood 3 con Vertex a un grado 1, donde es prácticamente imposible pensar que tenga alopecia. Cuando comparamos las imágenes del antes y el después, vemos cómo se trata de un cambio espectacular. Evidentemente, a su favor ha jugado el hecho de que empezó el tratamiento de forma temprana, pero también ha tenido la suerte de ser un buen respondedor. Esta persona nos comenta que está planteando añadir el uso de finasteride oral, pero mantener finasteride tópico y usar minoxidil tópico de forma separada para poder usarlo dos veces al día. A estas alturas debería ser evidente que la mayoría de estudios analizan la eficacia de minoxidil al 5% aplicado dos veces al día. Y esto es porque ha demostrado tener una eficacia superior a aplicarlo una vez al día. Por otro lado, ahora mismo, tras un año y medio de tratamiento y tras la respuesta que ha obtenido, es difícil pensar que pueda obtener una gran mejoría añadiendo el uso de finasteride oral. Más si cabe cuando sabemos que finasteride tópico es eficaz manteniendo las ganancias obtenidas durante el primer año con finasteride oral. Habría tenido mucho más sentido empezar usando finasteride oral y luego cambiarlo por la versión tópica del fármaco. Pero claro, seguramente nos encontremos ante uno de esos casos que es la excepción que confirma la regla. Y es que hay que recordar que esta persona tenía 18 años al empezar el tratamiento y es posible que todavía no hubiera acabado la pubertad y no tuviera sus órganos sexuales plenamente desarrollados. Y es que en esta etapa de la vida la DHT juega un papel fundamental. Por tanto, usar primero finasteride tópico durante dos años y cambiarlo por la presión oral para quizás en un futuro volverlo a cambiar por la presión tópica podría optimizar el resultado de esta persona al mismo tiempo que el impacto en sus niveles de DHT es el menor posible durante un periodo en el que esta hormona podría estar jugando un papel fundamental. Es importante destacar que no existe evidencia de rigor que avale ese tipo de estrategia. La de primero usar finasteride tópico y luego finasteride oral para reducir el impacto sistémico del fármaco durante los últimos años de la pubertad. Aún así, teniendo toda la información encima de la mesa es una estrategia que parece tener sentido. De ahí la importancia de consultar con un buen profesional que sepa valorar los diferentes factores de tu caso particular para no solo optimizar el resultado del tratamiento sino además reducir el impacto sistémico de finasteride en una etapa tan importante del desarrollo como es la pubertad. Y al hilo de este tema, si tienes miedo a usar finasteride o autasteride por los posibles efectos secundarios acabo de publicar el libro más completo sobre este tema que te resolverá cualquier duda que puedas tener y te ayudará a tomar una decisión informada. Te dejo el link en la descripción. En este segundo caso veremos la evolución de un paciente de 26 años que partía con una alopecia de grado 4 en la escala de Norbert Hamilton que claramente estaba avanzando a un grado 5. En esta imagen tomada el 30 de diciembre de 2024 vemos como esta persona tenía el pelo rapado y podría dar lugar a pensar que prácticamente no tenía nada de pelo. Dicho esto, aquí tenemos su estado capilar a 19 de enero de 2025 cuando llevaba 7 días con el tratamiento. Aquí se puede apreciar cómo partía con un grado 4 donde tenía afectada la zona frontal y la coronilla. Vemos cómo claramente esta persona tenía una pérdida de pelo más pronunciada en ambas zonas que el paciente anterior. Aquí tenemos otra imagen de su zona frontal donde podemos apreciar a simple vista una cantidad bastante alta de pelos miniaturizados en la zona frontal. En esta otra imagen podemos apreciar mejor el estado de su coronilla donde también vemos una cantidad importante de pelos miniaturizados susceptibles de convertirse en pelos terminales sanos con un tratamiento adecuado. Pues bien, este paciente usó exactamente el mismo tratamiento que el paciente anterior. Finasteride tópico y minoxidil tópico al 5%. La diferencia principal es que en este caso esta persona usó una concentración 10 veces más alta de finasteride. Sí, como lo oyes, 10 veces más alta en vez de usar, finasteride tópico al 0,25% lo usó al 2,5%. Y es que, por lo visto, la clínica que trató a este paciente solo usa esta concentración de finasteride tópico puesto que según los datos que manejan con sus pacientes es la más efectiva. Si te estás preguntando si existe algún estudio que avale esta teoría, la respuesta es que no. Ahora bien, finasteride tópico ha demostrado ser efectivo para tratar la alopecia androgenética. Como apunta este estudio, en fase 3 de 2022, finasteride tópico al 0,25% tiene una eficacia similar a la versión oral del fármaco en cuanto al aumento de pelos terminales, pero con un menor impacto a nivel sistémico. Además, como apunta otro estudio de 2015, Sabemos que tras usar un miligramo de finasteride oral durante dos años es posible mantener las ganancias obtenidas usando una concentración de finasteride tópico tan baja como el 0,1%. Por otro lado, también sabemos que como sucede con finasteride oral y minoxidil tópico, la combinación de finasteride tópico y minoxidil tópico reporta mejores resultados que usar cualquiera de estos tratamientos por separado. Y esto se ha estudiado con concentraciones de finasteride tópico al 0,25% combinado con concentraciones de minoxidil al 3% y al 5%. Pero, como digo, no tenemos estudios de rigor que comparen la eficacia de concentraciones más altas de finasteride como el 2,5 o 1% contra concentraciones del 3,25 o 0,1%. Es posible que estas concentraciones más altas sean más efectivas, pero hoy por hoy no podemos afirmarlo. Pues bien, aquí tenemos el estado capilar de esta persona a 18 de febrero y 21 de febrero con el pelo mojado. Aquí podemos ver cómo la mejora en la zona de la coronilla fue evidente. Y este es su estado capilar a 1 de marzo, donde vemos cómo ha mejorado bastante la zona frontal. Y a 5 de marzo, donde podemos apreciar de nuevo una mejora muy importante en la coronilla. Aquí tenemos su estado capilar a 22 de marzo y vemos cómo sigue mejorando claramente la coronilla, a la que ya le queda muy poco para estar prácticamente cerrada del todo. Aquí tenemos el estado de su entrada derecha y podemos apreciar claramente esa transición de pelos miniaturizados a pelos terminales sanos, que son esos pequeños puntitos oscuros que si uno no se fija demasiado podría parecer que son pequeños lunares. Aquí tenemos su estado a 16 de abril y vemos cómo muchos de esos pequeños lunares que veíamos antes se han pasado a convertirse en pelos terminales sanos. Y sucede lo mismo con su entrada izquierda, donde podemos apreciar cómo ha conseguido transformar una gran cantidad de pelos miniaturizados en pelos terminales sanos. Aquí tenemos su estado a 6 de mayo y vemos cómo esos nuevos pelos terminales han seguido creciendo. Además, vemos cómo su coronilla parece que está prácticamente cerrada del todo. Aquí tenemos el estado actual de su coronilla y su entrada derecha a 2 de junio. Y vemos cómo el cambio ha sido sencillamente brutal. Evidentemente, ahora mismo lo único que tiene que hacer esta persona es mantener el tratamiento de forma indefinida, puesto que ha respondido de forma increíble. Por cierto, si esta información te está resultando interesante, dale a like. Y si te preocupa la salud de tu pelo y de tu piel, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y vamos a acabar el vídeo viendo la evolución de un paciente de 52 años que partía con una alopecia de grado 3. Aunque no es un grado 3 de manual, puesto que es cierto que parece que tenía una falta de densidad importante por toda la cabeza, por lo que podría tener una alopecia difusa con una pérdida significativa en la zona frontal. Pues bien, esta persona usó un miligramo de finasteride oral al día durante dos años. Y es importante destacar que durante los primeros 13 a 14 meses notó un avance importante, aunque sí que consiguió detener el avance de la alopecia. Y este es su estado tras dos años, y vemos cómo el cambio fue sencillamente increíble. No solo ha conseguido cerrar bastante la zona frontal, sino que ha aumentado de forma significativa la densidad y el grosor de los pelos en toda la cabeza. Y es que cuando comparamos la imagen del antes y el después, vemos cómo el cambio ha sido sencillamente brutal. Y este caso es bastante alentador para aquellas personas de edad avanzada que empiecen tarde a tratar su alopecia, y para aquellas personas que no consigan ver mejoras importantes durante el primer año del tratamiento. Y es cierto que, como apunta este estudio de 2011, que analizó a 113 hombres durante 10 años, lo normal es que si tras el primer año no has obtenido mejoras visibles, seguramente tu estado capilar no vaya a empeorar. Pero tampoco vas a conseguir mejoras importantes en los próximos años. Y esto no es del todo malo, porque si en tu caso el tratamiento con finasteride no es efectivo regenerando pelo, pero sí que consigue detener el avance de tu alopecia, podrás realizarte un injerto de pelo con una buena probabilidad de éxito, una alta supervivencia de las unidades foliculares injertadas. En concreto, en este estudio, el 56% de los pacientes que no experimentaron ningún cambio ni a mejor ni a peor durante el primer año no experimentaron ningún cambio con el paso de los años, pero el 40% consiguió mejorar al mantener el tratamiento y solo el 4% empeoró, por lo que es posible experimentar mejorías si tras el primer año no hemos conseguido mejorar, pero sí hemos conseguido detener el avance de la alopecia. Además, como sugieren los investigadores de este otro estudio de 2015 que analizó a más de 800 hombres japoneses durante 5 años, empezar el tratamiento con finasteride a una edad temprana y con un grado moderado de alopecia son factores que pueden predecir la eficacia del tratamiento. Es decir, que cuanto antes empieces el tratamiento y menos avanzada esté tu alopecia, mejor será el resultado que puedas obtener, pero más vale empezar el tratamiento tarde que nunca. Y si en tu caso usas Minoxidil, pero no has obtenido los resultados que esperabas, seguramente estás cometiendo varios errores que están mermando tus ganancias. Y para evitar estos errores tienes que ver este vídeo de aquí.